hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos espero que estén pasando muy bien y gracias por sintonizar un nuevo episodio acá hoy les traigo lo que sacó el test server este fin de semana que es el sistema de pilotos un nuevo sistema de pilotos vamos a ver cómo funciona y vamos a ver algunas cosas primero que todo este piloto tiene 44 espacios ya disponibles para la habilidad yo los voy a seleccionar todavía eso funciona igual seleccionó acá pero ya vamos notando que salen las habilidades con algunos colores distintos vamos a ver este este me está saliendo con con todo el color perfecto pienso aquí me está saliendo con unos colores distintos estos pues tienen el mismo color pero ya estabilidad tiene otro color distinto vamos con lo básico me van a servir los puntos de experiencia para subir de nivel la habilidad si todavía van a servir los puntos de experiencia fíjense yo lo voy a que a potenciar que es como si estuviese subiendo los puntos los puntos de experiencia voy a subir de nivel y todavía va a poder subir de nivel aquí estoy subiendo a otro nivel y la habilidad va a ir mejorando y llegué al nivel 40 tengo ya otra habilidad ahí la tengo disponible la voy a seleccionar perfecto entonces todavía los puntos de experiencia me van a funcionar si me van a funcionar voy a volver a hacerlo para que ustedes se den cuenta para que me sirve para subir de nivel pero no va a ser igual que antes porque porque las las habilidades van a estar divididas en ligas una cosa que voy a dejar clara antes de continuar es que se escuchan con una especie de eco es que yo vivo al fuente de una avenida principal y éste es este es un nuevo audífono que tengo por el momento ese sonido de los autobusos cuando pasan suena como una especie de eco allí no es que esté mal el sonido si no ya me di cuenta que es eso lo que está sonando entonces fíjense aquí ya subí a potenciar aquí me da la opción de ascender ya lo hacen ascender va funcionando igual como antes ascendía al piloto y ya puedo seguir potenciando entonces los puntos de experiencia si me van a funcionar para subir de nivel a las habilidades ojo subir de nivel porque aparte de subir de nivel hay algo que se llama ligas que es lo nuevo que está incluyendo pixonic en este nuevo test server fíjense dónde están las ligas estas las ligas están acá yo se lo voy a mostrar rapidito para que ustedes se den cuenta de los por los colores que significan los colores pinceladas el esto este color básico vamos a llamarlo color básico o sin color es liga 1 color azul es ligados y color lila es liga 3 un piloto normal va a poder mejorar hasta la liga 3 manualmente algunas habilidades como ustedes vieron vino ya en su nivel liga máximo por defecto no tuve que gastar oro para subir la de nivel nivel de liga perdón si quiero subir la de liga que es lo nuevo que está incluyendo pixonic voy a tener que gastar oro si la que o subir de liga aquí va a subir la ciencia me dice de uno eso es liga 1 tir 1 es la actual y la voy a pasar a tir 2 que es la liga 2 y cuánto me va a cobrar eso lo que no sé cuánto va a cobrar pixonic pero aquí me dice que va a valer uno de oro quizás valga 500 quizás valga mil no se sabe pero aquí qué es lo que cambia cambia drásticamente el porcentaje de la habilidad aquí fíjense pasa de la liga 2 me dice que estoy actualmente en liga 2 ahora voy a pasar a liga 3 y si leemos aquí abajo me dice el grado de destreza de un piloto normal no puede ser superior a la liga 3 pero algunos pilotos vienen con habilidades algunos pilotos normales vienen con habilidades en liga 4 porque hay una cuarta liga vamos a darle acá mejorar la liga y fíjense esta la subí a nivel 3 entonces tengo acá disponible el nuevo sistema que es un sistema por ligas ese nuevo sistema por ligas su característica principal es que va a valer oro para subir de nivel a cada liga si subo a liga 1 va a costar oro si subo a liga 2 va a costar oro si subo a liga 3 va a costar los puntos de experiencia todavía me van a funcionar para subir de nivel la habilidad la voy subiendo a nivel ahorita estoy en nivel 60 me meto voy a subir a 61 me dice ascender como siempre ha funcionado ascender le sube el nivel al al piloto aquí subí de nivel al piloto y fíjense esa esa habilidad nueva vino 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 por defecto en liga en liga 3 pero tengo que potenciar la es como si estuviese jugando estoy acumulando puntos de experiencia entonces los puntos de experiencia todavía van a ser importantes en este sistema para poder subir de nivel a la habilidad pero si yo quiero subir la de liga voy a tener que gastar que el piloto sencillo va a tener que gastar o aquí subo liga 2 aquí subo a liga 3 y fíjense aquí estoy en liga 2 subo a liga 3 bastante sencillo cuál es la diferencia con el piloto legendario es que el piloto legendario voy a tener acceso eso fue una moto que acaba de pasar se escuchó demasiado fuerte voy a tener acceso a la liga 4 todos los pilotos legendarios van a tener acceso a la liga 4 no sé si es una ventaja no sé si eso significa que va a tener más porcentaje o sea una habilidad fíjense acá un color nuevo es en la liga 4 no sé si esto de conductor a recibo persistente en áreas en un en un en un piloto normal no vaya a llegar a nivel a nivel del 25% eso es lo que no he entendido muy bien pero el piloto legendario la diferencia que va a tener la gran diferencia es que va a poder subir todas sus habilidades hasta liga 4 fíjense aquí tengo los colores color sin color liga 1 color azul liga 2 color lila liga 3 y color naranja o amarillo liga 4 vamos a subirla esta para que ustedes vean estoy en liga 2 voy a subir a liga 3 y ahora de liga 3 voy a subir a liga 4 esa es la gran diferencia que va a manejar esos pilotos los pilotos normales de los pilotos legendarios todos los pilotos legendarios van a poder subir a la liga máxima que va a ser la liga 4 los pilotos normales la liga máxima que va a manejar es la liga 3 aunque ojo por allí algunos pilotos normales se va a poder tener habilidades en liga 4 por qué sucede eso pinceladas no sé no sé vamos a probar otro piloto para que ustedes vean voy a colocar acá a decir con este con este robot me han salido en liga 4 vamos a ver ok aquí todas todas me salieron en liga en liga 1 sin excepción yo me voy a meter a potenciar voy a subir voy a subir subir nivel ahora le digo ascender estoy ascendiendo al piloto de nivel perfecto y me apareció la otra habilidad también en liga 1 entonces para que ustedes vean el ejemplo esto lo subo a liga 2 y esta la voy a subir a liga 3 entonces ese es el nuevo sistema pilotos me puede dejar en la caja de comentarios que tal me parece esto a mí me parece que si todavía van a cobrar oro por ascender de nivel al piloto y aparte te van a cobrar oro por subir de liga las habilidades esto se va a volver bastante bastante costoso no sé de cuánto cuál es la cantidad por liga porque ustedes saben que en el test server Pixonic nunca publica los precios verdaderos no sé de cuánto cuesta subir de liga las cosas en este caso ejemplo pero yo me imagino que va a costar va a costar un ojo de la cara porque todo lo que sacan pues es más o menos por ese aspecto quizás cueste 500 de oro quizás cueste 1000 quizás cueste 1500 quizás cueste 100 quizás cueste 50 eso es lo que no sabemos mi gente y es allí el pequeño pues el pequeño truquito del test server que no muestra los precios reales de las cosas entonces uno no no es capaz de decir si esto en verdad va a funcionar o no va a funcionar a mí me parece que no es necesario porque actualmente tú subes de nivel la habilidad con los puntos de experiencia acá lo que están haciendo es que están dividiendo las habilidades en ligas van a ser 4 ligas distintas y para poder subir de liga a una habilidad te va a costar oro ya no va a ser con puntos de experiencia sino te va a costar oro para subir de nivel si va a ser puntos de experiencia pero para subir de liga va a ser con oro esa es la gran diferencia que se está manejando en este nuevo sistema que propone PIXONIC me puedes dejar en la caja de comentarios cuál es tu opinión si lo ves necesario o si ves que esto es todo truculento a mí me parece que está un poco truculento esto pero es mi opinión personal de todas formas voy a esperar que venga el siguiente test server para ver si algo cambia o le añaden algo y ellos pues voy a llenar la cajita del formulario para ver si veo algo nuevo y si veo algo nuevo pues haré otro video contándoles si veo noticias nuevas en el formulario voy a dejar el video hasta aquí mi gente espero que les haya gustado no se te olvide de dejarme tu grandioso like suscribirte al canal y pues compartir el video con todos tus amigos bye bye chau